Santiago Santiago Hola Que bonito Hola Maya Tranquilízate tú Santi Santiago Está súper agarrado Papá, tú sí sabes A ver, deja que Deja que pierda velocidad, a ver qué hace Otra vez Se está durmiendo Se está durmiendo No 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 Oye Tú Tú estás pasando de Santiago, eres nivel básico Ya agárralo, agárralo Está agarrado del pantalón No, no, no No lo mesas tanto Pues Bueno, ya tú, porque ya va a estar igual que yo Brincando de un conchicito